Muy buenas tardes, bienvenidos un día más a estos encuentros digitales que mantiene el adelantado de Segovia con personajes de primera línea. Nos acompaña en esta ocasión el presidente de la Diputación Provincial, Javier Santa María, que afronta sus dos últimos meses al frente de la institución, ocho años en el cargo. Y luego, no repetirá, como ya hemos publicado en varias ocasiones en este medio, no repetirá como candidato del Partido Popular a la presidencia de la Diputación. Javier Santa María, buenas tardes y bienvenido ante todo. Muchas gracias. Bueno, un poco de vértigo tiene que dar, ¿no? Trece años en la institución. ¿Tiene que costar estar haciéndose a la idea de dejar la que ha sido su casa durante trece años? Hombre, yo me imagino que me daré cuenta de que no estoy en la casa el primer día que esté en las nueve de la mañana y no me levanto para ir a Diputación. Ese día me daré cuenta. La verdad es que ha sido una vivencia muy prolongada, porque aunque la he interrumpido durante los siete años que fui delegado territorial, lo que es cierto es que mis compañeros de los cinco primeros años seguían en Diputación, mi presidente, entonces, Atilano, seguía en Diputación, y yo he seguido relacionado con Diputación prácticamente durante veinte años. Es decir, que ha tenido una relación muy profunda, y yo particularmente estoy agradecidísimo de la experiencia que he sacado en Diputación. Su sucesor en esa candidatura a la presidencia de la Diputación, el presidente provincial del partido, Francisco Vázquez, ha apuntado ya públicamente que su futuro puede pasar por la Cámara Alta, por el Senado, aunque habrá que esperar, salvo que hubiera un adelanto electoral por lo menos un año. Supongo que en ese año algo tendrá que hacer el presidente. Bueno, pues el presidente, por oposición libre, es catedrático de instituto, y por tanto, lógicamente, el mismo día que cese una diputación provincial, me reincorporaría en mi trabajo en el Instituto Giner de los Ríos. Perdón. Entonces, yo el trabajo lo tengo muy claro. Yo soy funcionario, estaré en el instituto, hasta que el partido me llame, si me llama para otra responsabilidad. Ocho años al frente de la Diputación, es hora de hacer balance. ¿Se va satisfecho de lo logrado en estos ocho años? Mire, yo antes de llegar a la Diputación había sido alcalde de Pueblo cinco años, alcalde de mi pueblo. Conocía la Diputación desde las dos vertientes, desde dentro y desde fuera. Y si hay algo que yo me he planteado a lo largo de los ocho años, ha sido que la Diputación fuese fundamentalmente una prolongación de los ayuntamientos. Yo creo, lo digo de verdad, que no hay ningún alcalde que hoy vaya a la Diputación, como iba antaño pensando que iba a un sitio distante, a ver a unas personas lejanas. Yo creo que eso ha cambiado. La Diputación hoy es una prolongación, de verdad, de cada uno de los municipios. Los alcaldes se han ido como compañeros, como amigos, como dueños de la Diputación. Y yo, por tanto, creo que eso es lo que más me satisface, sin ningún género de dudas, el ver que la gente va con confianza, que nos conocemos todos por nuestro nombre. A mí es más fácil conocerme, pero yo creo que conozco a los 200 mil alcaldes por su nombre, y creo que es el positivo. Pues usted testigo privilegiado de la provincia. ¿Cómo ve la provincia de Segovia ahora mismo? ¿Cómo la encontró? ¿Está mejor ahora Segovia que hace ocho años? Yo creo que sí, sinceramente. Yo creo que la provincia, todas las cosas están mejor. Es decir, que cuando se piensa que se va peor, yo creo que sinceramente que es falso. Cualquier tiempo pasado es mejor porque éramos más jóvenes, no por otra cosa. Realmente todo evoluciona, todo va mejorando, todo se va adaptando, todo. Yo creo que la provincia ha experimentado un cambio importante. Hemos tenido en estos ocho años la inmensa suerte de ver como la provincia de Segovia, la capital, se comunicaba por una autopista con Valladolid, por una autopista con Madrid, con la línea de alta velocidad, con las dos capitales más cercanas. Y la comunicación de cualquier tipo, la comunicación de los medios, la comunicación real de carreteras, de ferrocarril, de avión, es el futuro. Yo creo que Segovia está en una situación idónea para afrontar un futuro positivo y realmente a la huella. Uno de los grandes proyectos para esta legislatura era el plan estratégico. Hoy precisamente se celebraba una mesa para redondas sobre el impulso económico y estaban en tris de decidir o ver qué espacios podían ser los más idóneos para acoger algún polígono industrial. Efectivamente, el plan estratégico se ha terminado, tiene una serie de caminos de desarrollo, se está trabajando, yo creo que mucho y bien por parte de los responsables del plan estratégico y lógicamente falta ese empujón económico que requiere alguna de estas infraestructuras. Pero sinceramente, sinceramente creo que el plan estratégico va a ser el mejor programa electoral que pueda tener cualquier candidato a la diputación provincial o a cualquier administración ligada con ese gobierno. Se habla mucho últimamente de ordenación del territorio y bueno, se ha puesto en la palestra el futuro de las diputaciones provinciales. ¿Qué futuro cree que tienen las diputaciones o qué papel pueden jugar en esa futura ordenación del territorio? Vamos a ver, las diputaciones tienen más de 150 años de antigüedad y han funcionado. Las diputaciones están reconocidas en nuestra Constitución y se reconocieron porque se consideraba que eran necesarias. A veces vienen estudios que quieren cambiar la situación como está y buscar nuevas expectativas. Una diputación provincial, y lo dice alguien que ya se va de ella por lo tanto, no estoy defendiendo un futuro personal. Una diputación provincial en comunidades como Castilla y León es absolutamente necesaria. Como Castilla y León, como Galicia, como Aragón. Las diputaciones pueden perder parte de su sentido en provincias donde los núcleos de población son pocos, pero grandes. Es decir, una población de 50 o 60 mil habitantes realmente una diputación no tiene nada que hacer. Pero en pueblos atomizados, con 50 vecinos, con 100 vecinos una diputación es imprescindible. Sin embargo, se está apuntando que tal vez ese papel de la diputación pudiera ser suplido por las más comunidades o que hubiera agrupación de municipios, si se pudiera saltar a una diputación que me había apuntado usted tiene su papel reconocido en la Constitución. Las más comunidades han hecho una labor importante. Ahora lo que se quiere hacer con ellas es dar las mayores competencias. Es decir, que no sean como suelen ser en general únicamente encargadas del tratamiento de residuos sólidos urbanos sino que se les den otras competencias. Y está bien que se les den esas competencias. Porque yo siempre soy partidario de que la proximidad es la mejor forma de hacer política, en cualquiera del aspecto. Por tanto, a mí me parece que las mancomunidades tienen un futuro a la buena. Pero sigo diciendo que eso no empece para que haya un organismo superior regulador de ese trabajo. Y eso tiene que ser la diputación provincial. Una de las medidas, creo, acertadas que ha aprobado en los últimos tiempos la diputación ha sido el reducir la aportación que se le exigía a los pequeños municipios para poder acudir al plan de obras. Fue consciente de los tremendos problemas económicos que estaban pasando en esos municipios que les impedía poder incluso disponer de esa posibilidad de contar con una infraestructura más. Los ayuntamientos han reducido sus aportaciones del Estado en un 18,6% hace dos años. Es mucho dinero. Es quedarse prácticamente con las cuatro o quinientas partes de lo que tenían. Si antes estaban ajustados, ahora mucho más. Eso hizo que la diputación afrontase la necesidad de reducir la participación de los ayuntamientos. Yo creo que es una aportación obligada por los hechos, sensata, consensuada con todos los grupos políticos. Es decir, aquí no ha habido colores, ha habido la sensación de necesidad que tienen nuestros ayuntamientos. Y por tanto la diputación, vuelvo a decirlo de antes, basta que seas parte de esos pueblos para que esa sensibilidad la tengas, que de otra manera no la traje. Se avecinan años duros. Ya vienen siendo los dos últimos para los pueblos de la provincia. La Junta de Castilla lo ha acudido en su ayuda mediante un plan para poder ayudar en dos aspectos. Uno, el gasto corriente. Y el segundo, intentar ayudar al comento, a la creación de empleo. También un plan del que se ha beneficiado la diputación. El gran problema de los ayuntamientos es el gasto corriente. Es decir, los ayuntamientos, las administraciones en general, han mantenido un endeudamiento bastante sensato. Bastante sensato. Y los ayuntamientos de la provincia de Segovia, puede haber excepciones, pero de los 209 ayuntamientos, yo estoy convencido que una inmensa mayoría ha obrado con sensatez. Y ha pedido en crédito aquello que era absolutamente imprescindible. Por lo tanto, ahí no hay problema. La dificultad está en lo que es el gasto corriente. ¿Por qué? Porque el gasto corriente no puede recibirse mediante una financiación bancaria. Es decir, nosotros, las administraciones locales, únicamente podemos pedir dinero a los bancos para inversión. Pero no para pagar al secretario, no para pagar la luz, no para pagar el agujacil. Eso es lo que los ayuntamientos están teniendo en falta. Están echando en falta. De ahí que la Junta, el hecho que haya pasado a multiplicar por 10 la aportación que han dado los ayuntamientos para gasto corriente, haya sido bien recibida por todos. Porque realmente la gran dificultad está ahí. No en la ejecución de obras. Es decir, un ayuntamiento tiene que hacer una obra. Si tiene dinero, bien. Si no, lo pide en crédito. Si el banco no se lo da, puede venir a diputación, que nosotros no lo prestamos. Pero la obra se hace. ¿Qué es lo que interesa? La obra se hace. Venga al secretario que tiene que pagar con su mano. Una de las grandes críticas que se le hace a la Diputación de Segovia es que sus dos grandes buques insignias o sus dos grandes obras, el Teatro Juan Bravo y el Museo Esteban Vicente, están ubicadas en la capital y no en alguna localidad de la provincia. Es que la Diputación es de la provincia. Es de toda la provincia. Incluida la capital. Incluida la capital. Y los ciudadanos de Segovia también nos votan. Y mire, la crítica sería la misma si el museo lo tuviésemos en Cantalejo, que probablemente los de Cuellar dirían que por qué no está allí. Y si estuviesen en otro lugar, el relacionamiento sería el mismo. Tienen que estar en algún sitio. Yo creo que el Teatro Juan Bravo y el Museo Esteban Vicente luego tienen una actividad que posibilita que la gente de la provincia venga. Nosotros pusimos la venta de entradas en Internet para que cualquiera pudiese sacarlas sin necesidad de estar en Segovia Capital. Es decir, puede acceder a ellas teniendo en cuenta la limitación que tenemos de capacidad cualquier vecino de la provincia. No solamente eso, sino que nosotros cuando las agrupaciones de vecinos, cuando un ayuntamiento decide organizar una visita al Teatro Juan Bravo a ver una obra, nosotros le ponemos los autobuses. Es decir, nosotros intentamos que puedan llegar aquí. El teatro no tiene ruedas para irle poniendo en la provincia. Pero también vienen al teatro todos los grupos de teatro de la provincia. La muestra provincial de teatro yo creo que es una época de 15 o 20 días en que el teatro está absolutamente lleno porque pasa toda la provincia por ahí. Pero vuelvo a insistir que no se puede mover de la capital. Parece que ninguna de esas dos infraestructuras culturales es ajena a la crisis económica. Juan Bravo ha reducido en los últimos años su programación y hay quien considera que incluso ha menguado la calidad de esa programación que ofrecía. No estoy de acuerdo. Y el Teatro Juan Bravo ha reducido su programación muy poco, pero también es cierto que los cachés han bajado. Por tanto, se ha podido llegar a un ten con ten interesante que ha permitido que yo creo que mantengan una programación. El programa del ciclo de clásicos y el ciclo de acústicos siguen teniendo el mismo nivel que han tenido otros años desde mi punto de vista. El teatro ha mantenido un nivel alto. Se ha sido original también, llegando a acuerdos con espectáculos que no se habían visto nunca. Yo recuerdo un señor que estaba a mi lado en el teatro diciendo, ¿cuándo alguien me iba a decir que yo iba a ver el Cascanueces en Segovia? Y eso no le ha costado al Teatro Juan Bravo absolutamente nada. ¿Por qué? Hemos manejado la colaboración con empresas, con compañías, de forma que les hemos dejado el teatro de forma gratuita para que ellos actuasen y pudiese el público acceder a un espectáculo a un precio normal, como un programa más del Juan Bravo, pero programas que nunca hubiésemos podido comprar. Yo no creo que haya bajado de calidad. El Esteban Vicente, lógicamente, tiene un problema. Y el problema es que las exposiciones son carísimas, el montaje de exposiciones temporales conlleva un desembolso realmente importante, pero así todo hemos mantenido la programación. Es muy difícil, muy difícil. Hoy justo el museo ha anunciado que hasta el próximo verano la exposición que tenía. Sí, 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 la exposición de Garín se amplía hasta el verano. Pero es que lo hemos hecho sensatamente, porque había dos posibilidades. O recurrir a tener un periodo más largo la exposición permanente o hacer un duples entre Permanente y Garín. Y lo hemos hecho, y yo creo que de forma sensata. Pero vuelvo a insistir, y reconozco que ahí sí falta dinero. Es decir, un museo, esto no es el musal, no tiene el apoyo de la Junta al 100%. Cuesta un signo trabajo. Las empresas, por la crisis, se han ido retirando. Claro, esto queda prácticamente en manos de la Diputación Provincial de Segovia y de lo que es el State de Esteban Vicente en Nueva York, que colabora, y yo creo que colabora de forma gratificante. En esa situación, ¿cómo ve esa futura ampliación del Museo Estadio en Vicente? Bueno, la ampliación era algo que iba a ejecutar la Junta de Castellón, que ejecutará la Junta de Castellón, pero que no lleva un gasto para nosotros. Es decir, todo lo contrario, si la ampliación se producía, si el número de trabajadores tenía que ampliarse, aunque solo sea por cubrir las dependencias de los nuevos servicios, el compromiso con los representantes americanos del State es que ellos iban a ampliar su participación en el propio museo de manera que pudiésemos sufragar esos gastos con honestidad y con un cierto rigor. Desde aquí nadie habla de tirar una peseta, pero sí de intentar hacer todos por nuestra cuenta lo que podamos. Este año, la propia Diputación, lo que no ha hecho otros, lo ha hecho este año, ampliar la aportación económica al Estadio en Vicente, fuera de allá de lo que era presupuesto, porque entendemos que hay que ayudar, pero podemos llegar hasta donde podemos llegar eso es el siguiente. En el tema de servicios sociales, han apostado por reestructurar esos servicios y repartirlos a nivel comarcal. Había precisamente una propuesta del Partido Socialista, desde hace tiempo una reclamación, pidieron también a la Diputación que construyera Parques Comarcales de Bomberos. No sé cómo está ese asunto, porque había un convenio firmado con... Las dos cosas. Primero, servicios sociales. Servicios sociales se ha hecho una reestructuración, se ha más que duplicado el número de trabajadores, se ha acercado a las cuatro cabeceras de zona que hemos creado en la provincia, y servicios sociales, yo te voy a decir, que en estos ocho últimos años, que ahora mismo ya no hay ni un solo segoviano que esté esperando ayuda a domicilio. Ni uno. Estamos al 100%. No hay ni un solo segoviano que esté esperando teleasistencia. Todos la tienen. Y los expedientes para dependencia en Segovia se están realizando con mayor velocidad que en cualquier otra provincia de la comunidad. Es decir, en los servicios sociales estoy sinceramente muy satisfecho. Y me gratifica el hecho de que hemos hecho un esfuerzo, pero el esfuerzo se ha visto reflejado. El problema es cuando haces el esfuerzo y aquello no funciona. Primera cosa. Segunda cosa. Parque de Bombeos. Nosotros hemos tenido varias reuniones con Protección Civil de la Junta de Castilla y León intentando hacer, no hablo ya de un planteamiento provincial, sino de un planteamiento autonómico de Protección Civil para el tema de bomberos. Cada uno ha dicho lo que tiene, lo que aporta y lo que puede poner en un futuro. Y con eso se ha hecho un mapa regional de Protección Civil, donde nosotros sabemos que en la provincia de Segovia va a haber tantos parques de bomberos profesionales, tantos parques de bomberos a tiempo parcial, o tantos parques de bomberos de voluntarios. Con lo cual, no recuerdo el mismo número, creo que eran ocho de los parques que íbamos a tener a la provincia, la idea es que cuando ocurra algo no sean más de 20 minutos el tiempo de intervención de uno de estos parques de bomberos. Eso está hecho, está estudiado. Había únicamente una disfunción entre lo que la Junta proponía y lo que nosotros proponíamos, que era la zona... Nosotros pensamos que el parque de bomberos de Coca es un parque, no sé si profesional, pero de primera línea, que por tanto tenía que ser cabecera de zona y de influencia, eso está hecho y ahora lo único que quiera es ponerlo en funcionamiento. Pero esto, como otras muchas cosas, como son todos los consórcios, como es el consórcio de basura, entonces si llega un consórcio de protección civil, habrá que recurrir, lógicamente, a una corresponsabilidad, no solamente de las administraciones, sino también de los ciudadanos. Es decir, si queremos servicios, tenemos que pensar que esos servicios tienen que correr, en parte, por cuenta nuestra. Que serán los ayuntamientos, pero que los ayuntamientos tendrán un día que repercutir esto, no está que nos cuento, en los propios ciudadanos. Porque es la única salida que se puede ver para unos parques que son muy caros de mantenimiento, pero que son necesarios. El agua es uno de los graves problemas que tiene esta provincia. Preocupa y mucho en diversas zonas y son variados también los problemas que se presentan. Tenemos el arsénico por un lado, por otro lado los nitratos, precisamente un lector del periódico, David Martín, pregunta por esa situación que se vive en algunos municipios del Carracillo, que llevan bebiendo agua mineral ya en algún caso más de un año. Más de un año. Vamos a ver, el problema del agua es un tema geológico. Las piritas que están en las bóvedas, en las capas freáticas, se han oxidado y generan arsénico. Y eso no hay forma de limpiarlo en el agua porque lo que hay ahora mismo, hay algunas pequeñas máquinas que depuran este agua, pero es para localidades muy pequeñas, para localidades de ciento y pico, doscientos habitantes. No podemos depurar el agua de Sancho Luño, no podemos depurar el agua de Nava de Manzano, es decir, esto hay que partir de otro razonamiento. Y el razonamiento, yo creo que es un razonamiento que se lleva trabajando en él durante muchísimo tiempo y que yo creo que es el bueno. El agua mejor para beber es el superficial. Las aguas superficiales son mucho más garantes de calidad que las aguas subterráneas. Si usted da un repaso a la provincia de Segobio, verá que al lado de los últimos años se construyó la presa de Riaza, se ha construido la presa de Sevilla, la presa de Torrecaballeros, el Pontón Alto, se ha recrecido bastante alta. Esas, por ejemplo, como Sevilla, que hemos construido pero también se han hecho la potencial. Pero se están construyendo. Las presas del Espinar también se arreglaron, se han habilitado. Eso va a dar agua a una cierta parte de la provincia de Segovia sin ningún generador. Se hizo el azul de Coca, el Lleguillo, que ha bastido de agua a parte de la provincia de Segovia y a parte de la provincia de Braglí. Y ahora lo que está construido, creo ya, es la estación potabilizadora de Cuella, que tiene que coger agua del CEDA y que va a resolver todo el problema del Carradillo, porque va a ir por su propia inercia al agua desde Pellar hasta Navalmanzano. Por lo cual, solucionaríamos Sancho Muño, solucionaría la Navalmanzano, Pinarejos, Caloneo de Auxil, sus pueblos que están recibiendo agua embotellada tendrían un problema resuelto. Ahora se está ya trabajando con las canalizaciones. Por lo tanto, es un tema de tiempo, no de años, es un tema de meses que es lo que tardan en llegar a las canalizaciones. Pero, desde mi punto de vista, aún falta otra infraestructura que sería una presa en lo que es la zona de Carbonero. Es decir, no hay que olvidar que la zona de Carbonero está sobre pizarras y ahí, al final, acabará habiendo problemas. Más tarde, más pronto, no hay problemas. Es necesario, desde mi punto de vista, cerrar. Si eso se llega a hacer por parte de Agua del Lugero, si eso se llega a hacer, yo creo, sinceramente, que la provincia de seguridad no tiene por qué tener más problemas. Pero, vuelvo a insistir, que el problema no surge tanto por la ganadería, lo digo, el problema menciona la palabra en el tratos, sino por lo que ha sido una sobreexplotación de las capas creáticas subterráneas. Tratándose de un problema tan importante y de un elemento crucial para la vida de los ciudadanos, ¿por qué no ha habido, no se ha podido sacar del debate político este asunto y realmente sentarse a negociar y hablar las distintas instituciones implicadas que incluso hubo un intento fuera del ámbito político, que fueron los agentes sociales los que intentaron crear una mesa de agua que al final no había terminado de cuajar. Sí, pero han sido dos cosas distintas. El problema de la mesa del agua que cuando se habló era el agua hablando de el deseo de capital, es decir, no se hablaba de Navarmanzano absolutamente para nada. Ese debate se trató en la diputación. ¿Por qué? Porque cuando nosotros quisimos regular todas estas presas de este entorno del Sebolla capital, lo que puede ser el Rancho El Feo, el Ponton Alto, Puente Alta o las propias presas del Espinar, Confederación Hidrográfica, lo que sí nos dijo en una reunión que tuvimos en mayoría es que ella admitía cualquier reparto siempre y cuando nosotros estuviesemos de acuerdo. Es decir, ella no iba a imponer los cupos de agua que tenía que tener cada una de las administraciones. Lo que creían es que se crease una mancomunidad que gestionase el agua de todas estas presas y que esa mancomunidad se encargase de decir cuál es el agua que corresponde a esa novia, qué agua tenía que ir a Pazuel o qué agua tenía que ir a San José. Ahí surge un problema. Había quien creía que la mancomunidad tenía que tener una estructura mucho más alta. Es decir, no solamente distribuir el caudal de agua sino gestionar el agua totalmente. Es decir, si hay que hacer cambio de redes lo hace la mancomunidad. Si hay que poner contadores se los pone la mancomunidad. Si hay que cobrar ese agua lo cobran la mancomunidad. Era un planteamiento y otro era el planteamiento de no. Se mantiene la infraestructura y luego ya lo que se tiene que hacer es el reparto. ¿Dónde surgió el problema? En cómo se decidían las actuaciones a elegir. Había quien era partidario Segovia Repital de que fuese por número de habitantes y lógicamente el resto de los pueblos decían que si se decidía por número de habitantes siempre decidía Segovia a su propio favor porque tenía más que el resto de habitantes de las fontes. Ese fue un debate no de un día ni de dos. Yo he estado por lo menos en tres reuniones de esas con el mismo tema para arriba y abajo. No ahora. No con Pedro Aragüeta. Yo he estado ya en ese debate como delegado territorial estando en torno a López Arrande Alcalde porque lleva varios problemas y lleva varios años y algún día yo creo que tiene que llegarse a un justo término. Es decir, el debate las decisiones se tienen que tomar por un porcentaje de votos pero también por un porcentaje de ayuntamientos y yo creo que ese camino es el que nosotros hemos planteado para que ellos intenten llegar a un acuerdo es el otro. Es decir, no vale solamente que uno decida uno pero tiene que estar acompañado de varios porque si no eso no tiene mucho futuro. Hablado del alcalde de Pedro Aragüetes ¿cómo han sido las relaciones durante estas dos legislaturas? ¿Han coincidido los dos precisamente al frente de las dos instituciones del Ayuntamiento de la Diputación? Bueno, las relaciones con Pedro Aragüetes yo tengo que decir una cosa para mí la representación institucional es fundamental y por tanto yo a la institución la respeto al máximo. luego cuando te sientas en una mesa y discutes de lo tuyo pues cada uno tiene su punto de vista. Yo creo que el alcalde cuando llegó tenía todavía poca experiencia política y la gente que iba con él igual. Entonces la entrada fue pues un poco de que como somos nosotros el equipo de gobierno nosotros decidimos todo. Eso entre administraciones no funcionaba. Yo creo que entre administraciones a veces hay que ceder un poquito luego te corresponden yo creo que aquí un ejemplo puede ser el tema de los bomberos de Seguridad Capital primera entrada donde es imposible llegar a una puerta. Nosotros mantuvimos nuestra postura ellos mantuvieron la suya pues ha pasado el tiempo y vamos a coordinarlos nosotros podemos colaborar con vosotros en esto en esto en esto en el tema de bomberos y vosotros en esto y hemos llegado a un acuerdo y la prueba es que ahora mismo ni ellos se quejan ni nosotros nos quejamos del planteamiento de bomberos. Yo creo que ese es el planteamiento correcto. Por otro lado yo creo que el alcalde precisamente porque está fuera del ámbito de la ciudad fuera del ámbito de actuación de la limitación más que 20.000 habitantes por tanto nosotros aquí nuestra actuación es limitada yo creo que no hemos tenido el turismo ha sido otro de los temas donde ellos decidieron el ayuntamiento decidió tener su centro de recepción que yo entiendo que está bien yo no le he criticado nunca el centro de recepción de turismo de Seguridad de lo contrario me parece que hace una buena labor me parece que hace una buena labor y además creo que está en el sitio idóneo es decir que cuando alguien llega a Serro ya lo encuentras con ello y yo también he pedido colaboración pues porque nosotros también debemos repartir parte de nuestra publicidad de la provincia en el centro y lo hemos tenido hemos tenido nuestra mesa más grande más pequeña pero la hemos tenido la de un lugar de los setores pero es que nosotros cuando vamos a Berlín cuando vamos a Londres cuando vamos a Milán a las ferias que sí que vamos nosotros llevamos publicidad y lo primero que se ve es el alcance de la seguridad o el acueducto por tanto yo creo que ahí debe haber una colaboración institucional que yo creo que siempre es positivo yo en ese aspecto lo tengo muy claro todo lo que sea enfrentarse es perder los unos y los otros el partido popular con usted a la cabeza lleva ocho años gobernando en la diputación más años con Javier Santanaría como presidente con Atilano Sotó cuando un partido lleva tantos años en una institución no corre el riesgo de acomodarse y bajar el reino del trabajo yo creo que puede ocurrir ese riesgo y por tanto lo que hay que hacer es cambiar a las personas y por tanto yo ahí me veo reflejado porque yo he dicho siempre que a los ocho años es un tiempo más que aceptable para poder cambiar a mí me da mucho miedo y mis colaboradores lo saben que lo he dicho muchas veces que igual que yo veo a gente que digo me parece que este ha bajado un poco el ritmo que a mí me pudiese pasar lo mismo entonces el último que se da cuenta de eso es el que lo está padeciendo por tanto yo creo que se deben cambiar a las personas con una determinada prioridad y eso yo lo he defendido y por tanto me veo reflejado ahí vamos para terminar presidente tenemos muchas preguntas de electores queríamos que teníamos más tiempo se nos escapa hay dos que coinciden en el mismo tema en este caso es Raúl García y Roberto Monjas preguntan por el por el tema y David García también perdón Pilar Valverde por el tema de las ONG si la ayuda a la cooperación en el tercer mundo de la diputación que ahora mismo es nula efectivamente vamos a ver nosotros esto yo entiendo perfectamente el planteamiento de quien quiere hacer esta labor absolutamente altruista de colaborar con otras con otras situaciones de carencia pero yo siempre recuerdo una cosa no hay ninguna diputación ninguna en Castilla y León que tenga la carga de servicios sociales que tiene la diputación de Segovia la diputación de Segovia tiene dos residencias de la diputación tiene un sanatorio psiquiátrico tiene un sanatorio para escritos clínicos profundos que tiene una casa de una cinco si yo hiciese lo que se ha hecho en Solia que ha sido cerrar una residencia de la diputación yo automáticamente tengo dinero de sobra para cualquier tipo de actividad de ONG sinceramente pero es que yo no puedo cerrar una residencia yo no puedo cerrar una residencia yo entiendo que se pida entiendo que si en algún momento existe un respiro económico se pueda dar algo para estas finalidades de hecho cuando ha habido alguna situación de catástrofe la diputación ha habilitado siempre alguna partida para ayudar directamente mediante una ONG sea por Roja sea Cáritas sea Manos Unidas nosotros hemos colaborado con ellas cuando ha habido una situación de emergencia pero para hacerlo regularmente por lo que se dice yo no me encuentro moralmente capacitado para cerrar una residencia en seguridad David García pregunta por una movilización que ha habido este fin de semana en Ventosilla y Tejadella por una cantera apunta que el alcalde incluso reconoce que hay una sobre explotación en varias canteras pregunta cuál es la opinión vamos a ver el medio natural es uno de los valores que tiene la provincia de seguridad tenemos más del 50% del territorio con una protección medioambiental y yo creo que es una de las riquezas del futuro el turismo va cambiando de forma de ser y por hoy las casas rurales tenemos más de 360 casas rurales en la provincia de seguridad eso quiere decirse que a la gente le gusta venir aquí y que tiene sitio bonito donde estar por tanto todo lo que sea proteger el medio natural yo creo que hay que defenderlo ahora bien no sé la situación porque hago mal lo de siempre si la situación es una situación legal si el señor ha comprado un terreno porque por parte de alguna administración se le dice que ese terreno tiene una explotación minera claro si se lo queremos quitar habrá que compensar vamos a lo de siempre esta es una realidad y tampoco lo que tampoco se puede hacer nunca es decir no se puede hacer nada eso es una barbaridad es una barbaridad las cosas a veces generan problemas la autopista valladolidita genera problemas pero tiene muchos beneficios y una última pregunta aunque es recurrente se ha realizado en varias ocasiones Raúl García dice que no termina de entender la actuación de la diputación en el tema de seguridad 21 donde se vendió una parcela pública a bajo precio a una empresa privada para construir un catobol a bajo precio a una empresa privada no sé a una sociedad no vamos a ver la sociedad está formada mayoritariamente por la diputación provincial y si no tenemos un porcentaje mayor es porque la diputación provincial ha obtenido beneficio ya de esa sociedad vendiendo parte de sus acciones más de mil millones de las antiguas pesetas se han invertido ya en polos de la provincia como consecuencia de venta real por lo tanto eso no se ha hecho a su terreno por otro lado lo que se hace cuando se hace una aportación en terreno o lo que sea no se hace una aportación caprichosa se hace una aportación que va con dos tasadores dos tasadores estatales del Banco de España que descifran el precio en el cual tiene que tasarse ese bien que tú abordas tú tienes algo lo das lógicamente tu participación en la sociedad te aumenta o la sociedad te compensa económicamente por tanto ahí no ha habido un regalo del terreno del campo de gol a una sociedad y muchísimo menos sino que ha habido ha sido una aportación a esa sociedad como la puede hacer perfectamente Cajas de Govia si te dio como hay 100 millones de euros si usted pone ese dinero usted subirá su participación en la sociedad nosotros hemos puesto el campo de gol el terreno al campo de gol y eso ha aumentado nuestra participación y pero vuelvo a insistir en una cosa también ese terreno en las propias normas de parazuelos es un terreno no edificable es un terreno para actividad deportiva es decir que no se puede hacer otra cosa se puede hacer un campo de tiro al plato entonces hay que elegir por donde tirar y el gol que tiene sus detractores y tiene sus defensores que yo no practico por tanto no estoy enganchado al gol no tengo nada que ver con ese deporte y trae gente trae gente genera mucha riqueza y genera mucho movimiento y hay que olvidar que Segovia era la única capital que no tenía un campo la única provincia que tenía un campo de gol hay que dar un paso adelante pero claro vamos a ver antes haces eso y enseguida te dicen que si se gastan mucho agua aunque el agua sea agua residual de la granja que depuras siempre estamos en esa lucha y a eso tenemos que estar acostumbrados pero yo creo que las cosas no se deben parar presidente no hay tiempo para más un placer haberle tenido aquí que disfrute usted de esos 60 días supongo que será un poco después de 8 años el poderse despedir de mucha gente con la que ha colaborado muchos pueblos a los que ha tenido que visitar pues siempre el despido el decir adiós a los pueblos tendré muchas ocasiones porque voy a seguir estando con ellos y el descanso que le voy a tener yo eso también es verdad o sea los que han estado conmigo lo saben que yo desde que entré en política hace 20 años ya 20 años en el 91 no he tenido nunca más de 15 días de vacaciones ya ahora realmente julio y agosto como docente pues me van a aparecer en un mundo de vacaciones yo por lo menos no sé exactamente cómo lo distribuiré pero espero distribuirlo bien ¿el futuro irá si su paso o vuelta a la educación es por breve espacio de tiempo? pues por lo que decida el partido en primer lugar y el señor Rodríguez a Patemos II pues muchas gracias por su presencia les agradecemos una vez más su atención en esta entrevista digital de este encuentro les recordamos que volveremos la próxima semana en principio tenemos preparados dos entrevistas el miércoles con el rector del IE University Juan Luis Martínez y el viernes muy posiblemente con el director de Titri Mundi Julio Mitchell muchas gracias y muy buenas tardes con el rector